Dios le bendiga y Dios le guarde, para mí es un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a mirar el Apocalipsis capítulo 3 verso 8, dice, yo conozco tus obras y aquí que he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, gloria al nombre del Señor. Señor, en el transcurrir de mi vida como cristiano, he visto a muchas personas que en un tiempo guardaron la palabra del Señor, hoy en día están en el mundo de la prosperidad y en el mundo de la apostasía, pero también conozco personas que durante muchos años se han mantenido firmes y han creído y han esperado las promesas de Dios. Esta palabra que Dios nos da en esta mañana, es una palabra de fe, es una palabra de ánimo, para seguir adelante, tal vez mi hermano, usted ha estado esperando que se cumpla una promesa de parte de Dios, y él en esta mañana le dice, vea, yo conozco tus obras, conozco tu caminar, conozco tu entrar, conozco tu salir, él dice, mire, ya he colocado una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, mire, cuando Dios decide bendecirnos, nadie puede quitarnos esa bendición, mire lo que él dice, porque aunque tienes poca fuerza, tal vez no tiene dinero, tal vez no tiene posesiones, pero no importa, usted ha guardado la palabra del Señor, y lo más importante, no ha negado su nombre, esta palabra está dirigida a tantos hermanos, que han sufrido persecución, por mantenerse firme en el camino verdadero de la palabra del Señor, que no han ido detrás de ninguna denominación, ni ninguna apostasía, ninguna mundanalidad, sino que le han dicho al pecado, eso es pecado, y ya han dicho, si saldrían ahí verá al Señor, y por eso han sufrido persecución, pero el Señor le dice en esta mañana, que él conoce tu obra, y que él ha abierto una puerta, Dios le bendiga, yo le guardo.